hola buenas en el vídeo de hoy os enseñaremos el signo de otto que nos mide nuestra movilidad de la zona dorsal haremos dos marcas la primera bajamos al cliente la cabeza en la postis espinosa c7 marcamos una marca y la siguiente marca a 30 centímetros indicamos al cliente que flexione en zona dorsal que se genera hacia delante volvemos a medir la distancia entre los dos puntos y debería haber aumentado entre 2 y 4 centímetros los que se incorporen y ahora marcamos la extensión que el cliente solamente saque pecho esa distancia debería reducirse entre 1 a 2 centímetros si la distancia no está dentro de los estándares podemos atribuir a una patología y